Unos camarones a la Diabla Mantequilla Mantequilla al gusto No son muchos camarones Vamos a poner bastante mantequilla Mantequilla es sal de garlic Al gusto Como repito Son muchos Black pepper Mantequilla al gusto No le sale mucho esto Ok Y chipotle Que le de ese sabor a Los chiles Esto tambien es al gusto Si te gusta muy enchiloso Le echas mas Si te gusta mas o menos Le echas menos Me gusta que sean enchilosos Creo que hay asi Vamos a moverle tantito Y eso esta rapido Los camarones No lo necesitan mucho Mucho les gusta Estan dorados No no dorados No Lo mas importante Esto Old Bay Le da mucho mucho sabor Es seasoning Y Sazonador Camarones Todo lo que es mariscos Todo lo que es seafood Esto si le voy a agregar bastante No no bastante Lo que es mas Lo que es mas Deberíamos Lo que es mas Un poco Es que lo que es mas Un poco Un poco Deberíamos Deberíamos El poco No le damos Un poco Si Voy a agregar un poco de color de camarón. Vean como empieza a cambiar de color el camarón. Voy a agregar un poco de color. Voy a agregar un poco de color. Y lo que voy a hacer para que los camarones se cozan bien, voy a bajar la lumbre, bastante le pongo en el 3. Y los tapamos, también lo que puede hacer uno es moler estos, los puedes moler o comprarlos ya molidos, pero a mi me gusta así porque no me gusta que estén muy enchilosos, que estén muy bañados en chile chipotle. Porque a veces a los niños no les gusta muy enchiloso, bien ahí van, se los tapamos, topamos como por unos 5 a 10 minutos, no sé, unos 10 minutos. Y ahorita regresamos. Y ahora vamos a ver si como está. Ahora quito aquí. Bueno, si sale bien todo aquí. Gracias. 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 Gracias.